Ley y gobierno, basado en un texto de Alexander Bergman. Sí, tenés razón, la ley prohíbe el robo. Si yo te robara algo, podrías llamar a un policía y me arrestarían. La ley castigará al ladrón y el gobierno te devolverá la propiedad robada. Sí, esto es posible, porque la ley prohíbe robar. Esto significa que nadie tiene el derecho a tomar algo tuyo sin tu consentimiento. Pero tu empresario toma de vos lo que vos producís. Toda la riqueza producida por el trabajo la toman los capitalistas y la guardan como su propiedad. La ley dice que tu empresario no roba nada de vos, porque lo hace con tu consentimiento. Vos estuviste de acuerdo en trabajar para tu patrón a cambio de una determinada paga. Y él ha estado de acuerdo en quedarse con todo lo que tú produces. Puesto que vos estuviste de acuerdo con esto, la ley dice que él no te roba nada. ¿Pero estuviste realmente de acuerdo? Cuando un asaltante apuntó con su escopeta a tu cabeza, le entregaste tus cosas de valor. En este sentido, vos consentís, pero lo haces porque no podés actuar de otro modo, porque te obliga a su escopeta. ¿No estás obligado a trabajar para un empresario? Tu necesidad te obliga, exactamente igual que la escopeta del asaltante. Tenés que vivir y lo mismo tiene que vivir tu mujer y tus hijos. No podés trabajar para vos mismo. En el sistema industrial capitalista tenés que trabajar para un empresario. Las fábricas, las maquinarias y las herramientas pertenecen a la clase empresarial, de modo que debés alquilarte a ti mismo a esa clase para trabajar y vivir. Sea cual fuere tu trabajo, sea quien fuere tu empresario, siempre llega lo mismo. Tenés que trabajar para él. No podés impedirlo. Estás obligado. De esta forma, la totalidad de la clase trabajadora está condenada a trabajar para la clase capitalista. De este modo, los trabajadores se ven forzados a entregar toda la riqueza que producen. Los empresarios guardan esa riqueza como su ganancia, mientras que el trabajador consigue tan solo un salario, lo justo y suficiente como para seguir viviendo, de modo que pueda seguir produciendo más riqueza para su empresario. ¿No es esto una estafa? ¿Un robo? La ley dice que es un libre acuerdo. Del mismo modo, podría el asaltante decir que vos acordaste entregarle tus cosas valiosas. La única diferencia consiste en que la manera de actuar de un asaltante común se denomina robo y atraco, y está prohibida por la ley, mientras que la manera de actuar del capitalista se denomina negocio, industria, realización de ganancia y está protegida por la ley. Pero ya sea al modo del asaltante o al modo del capitalista, vos sabés que te han robado. La totalidad del sistema capitalista descansa en un robo. La totalidad del sistema de leyes y gobiernos sostiene y justifica este robo. Ese es el orden de cosas denominado capitalismo, y la ley y el gobierno existen para proteger ese orden de cosas. ¿Te asombras que el capitalista y el empresario y todos los que se aprovechan de este orden de cosas estén fuertemente a favor de la ley y el orden? ¿Pero dónde entras vos? ¿Qué beneficio te queda de esa especie de ley y orden? ¿No ves que esta ley y orden tan solo te despoja, te engaña y precisamente te esclaviza? ¿Me esclaviza? Dirás con extrañeza. Pero si soy un ciudadano libre, ¿sos realmente libre? ¿Libre para hacer qué? ¿Para vivir como te parezca? ¿Hacés lo que te agrada? Veamos. ¿Cómo vivís? ¿A qué equivale tu libertad? Vos dependés de tu empresario para tu salario o tu sueldo, ¿no es así? Y tus salarios determinan tu modo de vida, ¿no es así? Las condiciones de tu vida, incluso lo que comes y bebes, y a dónde vas y con quién te asocias, todo esto depende de tu salario. No, no eres una persona libre. Dependés de tu empresario y de tus salarios. Eres realmente un esclavo asalariado. La totalidad de la clase trabajadora, bajo el sistema capitalista, depende de la clase capitalista. Los trabajadores son esclavos asalariados. Por tanto, ¿en qué se convierte tu libertad? ¿Qué podés hacer con ella? ¿Podés hacer con ella más de lo que te permiten tus salarios? ¿Podés ver que tu salario, tu sueldo o tus ingresos es toda la libertad que tenés? ¿Tu libertad no llega un solo paso más allá de lo que llegan tus salarios? La libertad que te dan en el papel, que está escrita en los libros de leyes y en las constituciones, no te proporciona bienestar alguno. La libertad, así, significa tan solo que tenés el derecho de hacer una cosa determinada, pero no significa que puedas hacerla. Para ser capaz de hacer algo, tenés que tener la oportunidad, la ocasión. Tenés el derecho de comer tres estupendas comidas al día, pero si no tenés los medios, la oportunidad para conseguir esas comidas, entonces, ¿a qué viene ese, tu derecho? De este modo, la libertad significa realmente la oportunidad de satisfacer tus necesidades y deseos. Si tu libertad no te proporciona esa oportunidad, entonces no te sirve para nada. La libertad real significa oportunidad y bienestar. Si no significa eso, no significa nada. Ves entonces que toda la situación se reduce a esto. El capitalismo te roba y te convierte en un esclavo asalariado. La ley sostiene y protege ese robo. El gobierno te engaña, haciéndote creer que sos independiente y libre. De este modo te engañan y te estafan cada día de tu vida. Se alienta la difusión de este material. En la descripción podés encontrar el link para acceder al libro completo de Alexander Bergman, El ABC del comunismo libertario.